Uno de los actos más esperados en la aparición de las bellas cachipurristas con sus vestidos de lindos colores bailando al ritmo de las bandas de paz. Quienes también deleitan a los que están observando detenidamente las coreografías al compás de los unidos de sus instrumentos. En estas fiestas no podrían faltar las famosas batucadas. En fin, un momento muy agradable con los festejos al patrono de la capital. Lastimosamente por el momento estos actos de diversión se han suspendido por la pandemia del coronavirus, pero en cada corazón de los salvadoreños recordamos esos momentos tan inolvidables y en la espera de volver a vivir las fiestas agostinas. Uno de los actos más esperados en la aparición de las bellas cachipurristas con sus vestidos de lindos colores bailando al ritmo de las bandas de paz. Quienes también deleitan a los que están observando detenidamente las coreografías al compás de los unidos de sus instrumentos. En estas fiestas no podrían faltar las famosas batucadas. En fin, un momento muy agradable con los festejos al patrono de la capital. Lastimosamente por el momento estos actos de diversión se han suspendido por la pandemia del coronavirus, pero en cada corazón de los salvadoreños recordamos esos momentos tan inolvidables y en la espera de volver a vivir las fiestas agostinas. Gracias por ver el video.